Música Los pasajeros del vuelo Estambul-Diyarbakir que despegará a las 23.30, deben acercarse a la puerta de embarque. ¡Berg! ¡Didem, mi amor! ¿Cómo estás, cariño? ¡Berg, escuche las noticias! Estaba muy preocupada por ti. Estoy bien, mi amor, muy bien. ¡Está bien! ¡Él está vivo! ¡Está vivo! ¡Didem! ¡Didem! ¿Me escuchas? Te escucho, cariño. Estaré contigo en un par de horas. Cariño, espera. No debes venir. Iré de todos modos. Necesito estar contigo. Este no es un lugar para que vengas sola, cariño. Las cosas están muy complicadas. Ve a casa. ¡Pero, Berg! Por favor, cariño. No podré cuidarte como mereces, ¿de acuerdo? De acuerdo, amor. Pero trata de llamar más seguido, ¿está bien? De acuerdo. Te amo, mi vida. Yo también te amo, Berg.